Este año yo voy a cumplir 20 años de subtear y de competir. En 1996, yo fui por primera vez a los mundiales con la selección de Costa Rica. Me di una primera oportunidad, tenía mucho más de 13 años. Y se me hizo muchos reportajes interesantes este año, durante el mundial. Ellos reconocieron que yo he sido la única atleta a nivel mundial. Y fue a nivel de tener el récord de toda la asistencia de todos los mundiales, desde el 96 hasta hoy día. Entonces, estuvieron muy pendientes de esto y estoy muy orgullosa de ser yo, de ser una chica la que pueda tener ese récord. Y en realidad ha sido muchas experiencias, he visto todo el cambio, muchas generaciones entrando, saliendo. Y yo sigo acá, trabajando, luchando. Ha sido única. A mí ha sido toda mi vida, me ha dado todo lo que amo, lo disfruto. Muy llena de paz, siempre he tratado de convivir y compartir con toda la gente. Y disfrutarlo al máximo. Porque, al fin y al cabo, si no nos llenamos de humildad y lo vivimos, lo disfrutamos, eventualmente cuando ya no estemos, quedó ahí. Y lo más importante al final es ser las personas que nosotros seamos y no los logros que tuvimos. Y no que lo que queda ahí va a ser despedida solamente. Y puedo verme tranquila de que les sacaba el máximo provecho. Pero yo creo que esta es bien importante. Lo imposible en la sala, porque a la gente le va a interesar ver el oro que tanto se trabajó y que tanto se soñó. Y igual que la tengo como la medalla del año pasado, que se hizo también un cuarto del mundo. Pero esta es más valiosa. Y, verdad, sí, para gente, la gente que cuando llega a visitarnos en mi casa, llega mucha gente. Es como un club que el pueblo, ¿verdad? Siempre está lleno de amigos y todo. Entonces, que es bonito que ellos también tengan la posibilidad de verla y soñar en el mundo. Pretendo hacer una gran fiesta. 20 años de surfing, de competencias, de un título mundial, de luchar por, inclusive, tener el título nacional este año y ser parte de esta gran fiesta. Y que sea un aniversario muy bonito, es para mi Dios. 2 2 2 3 2 Gracias.